¿Cómo están? Acá les presento mi vela de agua y aceite que la hice para mi querida Santísima que siempre mi flaquita me está protegiendo Ustedes pueden hacerlo también Yo en este caso usé unas piedras de río para decorar Pueden usar colorantes Se usa una tapita, ¿sí? Y una mechita que en este caso la hicimos de papel higiénico Se le dice vela infinita Mientras el aceite no se termine esto va a estar iluminando la entidad o la imagen que vos quieras Yo hice la mía, la verdad que estoy súper satisfecha Quería compartirlos con ustedes Así que bueno, suscríbanse Los que no están suscritos Voy a seguir subiendo contenidos y también dinámica Y no se olviden de apretar la campanita Les deseo a todos una buena vida Quien les habla, Marina Rodríguez